Que tú me busques y yo te busque Me está gustando Salir contigo y que me bese Me está gustando Oír tus frases que me trastornan Me está gustando Y poco a poco sé que nos vamos enamorando Sentir tus brazos rodear mi cuerpo Me está gustando Imaginarme de ti una noche Me está gustando Y aquella idea que tú me diste De ser amantes que nunca quise Hoy te confieso Que aunque lo niegue Me está gustando Sentir tus brazos rodear mi cuerpo Me está gustando Imaginarme de ti una noche Me está gustando Y aquella idea que tú me diste De ser amantes que nunca quise Hoy te confieso Que aunque lo niegue Me está gustando Me está gustando Me está gustando Me está gustando Gracias por ver el video